Según reportes, el número de cubanos que entraron de manera ilegal a Estados Unidos el pasado año, ya sea por la frontera con México o por vía marítima, es el más alto en una década. Grisel González conversó con Víctor Oramas Velásquez, un cubano que permaneció detenido en Ecuador y que cruzó siete países antes de llegar al destino deseado, Estados Unidos. Ayer me quedé durmiendo aquí en la calle. En una travesía que aún no termina, pero con la que alcanzó su objetivo llegar a Estados Unidos, Víctor Orán Velásquez cruzó la frontera de México. La madrugada del lunes llegó al sur de la Florida. Víctor se suma a la lista de los más de 6.400 cubanos que han llegado a Estados Unidos a través de México, eso desde el 1 de octubre de 2014. Antes pasó dos años en Ecuador, donde al no poder legalizarse, lo recluyeron en el Hotel Carrión. Era un hotel, ya ellos tomaron todas las medidas para volverlo a prisión. En contra de lo que según él dice la ley, permaneció detenido 45 días de los 30 establecidos. De allí, la mayoría de los cubanos son deportados, pero en su caso, el juez que le asignaron marcó una diferencia. Depende de los casos y vamos a llamarle suerte. ¿Por qué digo suerte? En mi caso me tocó un juez que está estudiando maestría en derechos humanos. El mismo juez le dijo a la gente de migración, le están privando su libertad. Esto no es un delito, esto es una medida administrativa. Tras ser liberado a la espera de una orden de deportación, decidió emprender el viaje con destino a Estados Unidos, travesía que duró un mes y 20 días tras cruzar por siete países. De Ecuador, los cubanos cruzan a Colombia, Panamá, luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a México. Este video que obtuvo en exclusiva Martín Noticias, muestra el interior de la estación migratoria de Tapachula, donde Víctor pasó 14 días retenido. Aquí ya vemos varios cubanos, los cuales estamos pasando la travesía para llegar hacia los Estados Unidos. En esta trayectoria están los que hicieron esto como yo, pero hay otras muchas más maneras de hacerlo, y sí pasan bastante trabajo, sí lo asaltan, sí lo roban, y realmente es una travesía bien peligrosa y realmente no desearía que los cubanos siguieran pasando por esto. Según las cifras más recientes, en una investigación del diario El Nuevo Herald, el número de cubanos que llegaron en el 2014 es la mayor cifra en una década. Más de 20.300 cubanos intentaron llegar o arribaron a los Estados Unidos durante el año fiscal 2014, la cifra más alta desde el 2005. El número incluye a los cubanos que alcanzaron las costas de la Florida, aquellos que fueron interceptados, así como los que ingresaron al país a través de la frontera con México, más de 7.400. A Víctor probablemente lo envíen a Oregon, mientras esperará el proceso de reubicación que duraría de 14 a 15 días. En lo que llega ese momento, esperará y dormirá en las calles de Miami. Grisel González, Martín Noticias.